Díganme que no se mueren si les llega el mensaje, un mensaje de texto que dice, del banco, pues no, que tienes un sobregiro de 700 dólares en tu cuenta de ahorros. No, pues, o sea, pero eso significa que la plata que tienes ahí ya no existe y aparte está sobregirado. Lo primero que piensas es que... ¡Ah, tienes razón! ¡Claro, pues! ¡Claro! Ya, pues, lo primero que piensas es que, o sea, me robaron todo y aparte me... ¡Claro! O sea, se me llevaron más. Y llegó ese mensaje y trataba de meterme al banco y no podía, no servía el estudio. Decía, ¿qué pasó?